... Somos generaciones nuevas e informadas, enteradas de lo que sucede en nuestro país. Sabemos el costo que nuestros padres y abuelos tuvieron que pagar para ganar espacios, respeto de libre pensamiento y libre expresión. Hoy dejamos nuestros celulares, tablets y computadoras. Nacimos en las redes, pero hoy estamos en las calles. Venimos con el poder de nuestra voz a exigir lo que por derecho nos pertenece, nuestra libertad de decir lo que sentimos y pensamos. En caso de que se elimine el tema del Internet de las leyes secundarias, gracias a la presión social de un tren dictópeo mundial, no dejaremos de alzar nuestra voz. Porque sabemos que la reforma no solo nos afecta como usuarios de Internet, también como ciudadanos y como audiencias. Exijo respeten la privacidad de mis datos. Ridículo que no hagan su trabajo, ridículo que no respeten nuestros derechos. Mala geolocalización. Basta de beneficiar a Televisa y a TV Azteca. Le mandamos apoyo a las radios comunitarias, a los medios públicos, a los culturales y a los de educación superior. Legislar no es un arte, es un compromiso con la ciudadanía en reciprocidad al voto que te confiamos. Tú eres parte de nuestra lucha por la democracia. No nos des la espada. En los últimos meses nos han quitado todo menos el miedo. Tu puesto como legislador no es eterno. Eres parte del pueblo. No nos prometan seguridad a cambio de control. No nos engañen más. Ignoren mi voto y escuchen mi voz. La solución a la inseguridad nacional no es el retorno de telecomunicaciones. Muchas reformas y pocas reformas. ¿Dónde está tu compromiso por México? Queremos medios y contenidos de Canadá. Nos han quitado nuestros recursos y nuestro dinero, pero no nos quedaron la libertad. Tal vez nuestras exigencias en educación y trabajo han sido demasiadas. Estaba hasta la pena de pedir, pero de repente nos salió una descripción. Y esto lo ha dicho, no nos ponen mucho tiempo. El verdadero es el niño de mentir. No te engañes. No te engañes. Gracias por ver el video.